Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo. Hoy estamos aquí un día más en Super Saga Z, un juego de Dragon Ball 2023. También conocido como Super Solid Z, de hecho yo lo tengo instalado como Super Solid Z, ¿verdad? Pero lo descargué por APK, no por APP, porque no está por un APP. Como siempre en la descripción del vídeo voy a dejar el descarajudo, mis redes sociales, códigos, grupos de WhatsApp, mi canal de Twitch, cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva, bienvenido sea en la caja de comentarios de YouTube. También, siempre que no estés tremendo o grabando te voy a responder, así que tené un poquito de paciencia. También como siempre, si no es mucha molestia o te gusta mi contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta. Sobre todo es muy importante tanto tu me gusta y tu comentario, ¿por qué? Simple. Mejora el algoritmo de YouTube, lo cual significa que podemos llegar a muchas más personas en YouTube y traer más personas, ya sea a este juego, a nuestro grupo de WhatsApp, YouTube y Twitch, ¿verdad? Desde ya muchísimas gracias si me están dando una mano con eso, se los digo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también entre todas las listas de reproducción que hay en mi canal, que son varias, de este juego se llama Super Saga 7, base contra video review de personajes, lo cual evaluamos, traducimos, damos consejos, etc., hablando de un personaje por cada video. También los tutoriales, obviamente, reacción de cuenta de nuestro sector de nuestro canal, hay un par, pero son muy poquitos. Y también los gameplays de siempre mostrando progreso en mi cuenta principal, que es esta, ¿verdad? Que te muestro, por ejemplo, cómo pasar el giro saga, cuando gasto en algún evento, lo que sea, bueno, te lo muestro todo ahí, ¿verdad? Bien, desde ya muchas gracias sobre todo a los que me estén dando una mano con los me gustas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me agarraste en descanso. ¡Oh, nice! Gente, recuerden que yo suelo grabar y streamear al mismo tiempo, así que me van a ver hablando con personas en stream, si es que viene alguien, ¿verdad? Como Juan, ¿verdad? Les digo por las dudas. Entonces, son un poco más entretenidos también los videos, de paso. Así no son tan, 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 tan monótomos, ¿verdad? Que ya sabemos cómo son estos juegos, que suelen ser bastante repetitivos, ¿verdad? Así que, bueno, genial. Bien, como siempre arrancando por acá. Esto hay que agarrarlo tres veces, pero me falta un par de segundos, así que esperaremos, ¿no? Pito Rock, ya me pusieron The Bills ahora, ok. Bueno, ya que estamos acá, ¿por qué no? Vamos al giro saga. Y recuerden que siempre uso las mismas formaciones acá. En este caso voy a poner a este, soporte, o sí, o sí, lo vamos a poner a este. Voy a poner en este caso solo un soporte. Acá vamos a poner, obviamente, un DPS. Y si puedo poner otro más, que este Villeta no está mal, pero me gusta un poquito más este Kid Buu, por así decirlo, ¿no? Creo que se llama Kid Buu, o Pequeño Buu, o lo que sea, ¿verdad? Estas dos habilidades, la primera siempre van a ser lo mismo. Y vamos a utilizar esta igual. Por más que me dice sin muertes, o no me dice tema HP, vamos a utilizarla igual. Recuerden que siempre va a ser la misma formación durante los siete días. Y vamos a repetir prácticamente todo esto, ¿no? Lo único que solemos cambiarse es el tema de Line Up, si nos cuesta completarlo, por así decirlo, ¿no? Obviamente esto de Iliquois hay que hacerlas también. Porque con esto conseguimos más Tickets de invocación, que esos Tickets de invocación acá, de Divination, no se borran. Ok, bueno, acá vamos con uno gratis. Nice. Está bien. Otra de Iliquois menos acá. Ven ahí, conseguimos un Ticket. Esos Tickets recuerden que no se borran. Bueno, acá vamos a comprar esto con oro. Voy a comprar esto también. Estoy comprando mucho equipamiento legendario, o sea, rojo. Cuando tenga unos cuantos guerreros con equipamiento legendario, voy a dejar de comprar y voy a empezar a borrar de vuelta. De momento... De momento estoy comprando para equiparme bien y subir un poquito el poder y no quedarme tan, 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 tan atrás, ¿verdad? Bien, de momento. Por eso no tengo tantos diamantes, porque he estado gastando muchísimo en equipamiento legendario, ¿no? Bueno, esto como siempre, usamos un Mercenary y bueno, y le damos ahí. No tiene más ciencia que eso. Recuerden que eso redirecciona, entonces vamos a ir haciendo cositas medias rápidas como estas de acá que ustedes están viendo, ¿verdad? Tipo simplemente un like así y ya está, ¿no? Bien. Como esto es bien rápido, no tengo que estar concentrado buscando una formación que esto que lo otro. Mientras termino las peleas, estas de legión, ¿verdad? Nice. 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 Vamos, Cashin' Again. Ahí está, perfecto. Perfecto. Vamos con las cartitas. Y por lo de amigos también, ya que estamos. A ver si puedo borrar a alguien. Siempre veo si puedo borrar a alguien. Dios, este tipo, VIP11, tremenda cuenta, lleva seis días sin jugar. Dios. No lo quiero borrar porque tremenda cuenta, pero la verdad que ganas no me faltan. Ganas no me faltan. Acá pueden pedir un mercenario si quieren. Yo como ya tengo uno, no es necesario pedir otro más. No necesito otro. Así que ahí está, ¿no? Bien. Con un mercenario al menos a mí me basta. Vamos acá también. Nice. Hasta cuando llegue al level 294 cada uno de estos, que me va a costar bastante, como se dice. Voy a empezar a subir de vuelta el tema de las categorías de los personajes. ¿Verdad? Ahí va. No me salió la palabra. Bueno. Tendríamos que utilizar HeroX. Vamos a utilizar estos de acá. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por pasarte un ratito por el stream. Yo bien, gracias. Arrancando recién el stream. Recién terminó el MSI. Y bueno, dije, está. Vamos al stream. Subiremos los vídeos más tarde, pero tenía gana de divertirme que sea un ratito de mañana. Haciendo algo que no sea siempre lo de siempre, ¿verdad? Como el MSI no me gusta verlo en diferido. O sea, ver los vídeos ya mostrando highlights. Prefería verlo en directo, la verdad. Te paso a sacar un par de... ¿Cómo se dice? De drops. Creo que se dice drops, si no me equivoco. Así que bueno, ahí ya estamos. Acá sí siempre, gente... Este es muy importante, la Season Throne, que gaste en diamante. El resto... En el resto como que da igual, sinceramente. Al menos yo creo que da igual, sinceramente. Bien, vamos acá a Swip también. Nice. Voy a probar este, a ver. Si lo podemos pasar. Power me pide. Digo, speed, perdón. Speed. A ver, speed. Este, este, pero necesito cuatro. Uh, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Tengo cuatro speed, pero... No, no, no lo vamos a pasar. No, este speed con razón no lo estoy haciendo. Si tengo todos los personajes, leo el bajo menos este. Con razón ni lo estoy intentando. No, no lo voy a intentar, sinceramente. Este lo podríamos probar igual, a ver. Tenemos cuatro speed acá. Sí, vamos a probar así, yo qué sé. A ver si me sale alguno de curarme. Y no. Ay, no, qué mal. Esto es malísimo. Esto es malísimo. Bueno, no sé, agarraré este. Con esos buffos lo veo probable que lo pueda pasar, pero bueno. 8K de vuelta acá. Ah, me falta Hero X. Ok. Vamos a usar un par de Hero X más. Donde hay... Donde hay... Tengo de estos una banda. Pero... Vamos a utilizar menos. No sé, 18 vamos a utilizar. No quiero utilizar todos de golpe. No, no, no. Ahí está. Perfecto. Bueno, como tengo poco ascenso en tono, no voy a utilizar más Hero X. Al menos por hoy no gracias, ¿verdad? Hubo un mantenimiento legendario Hero Revolution, pero fueron en todos los servicios o solo en el mío. No, deben haber sido todos porque agregaron una nueva bestia, Kevin. No sé cómo se llama. Hola, Pantufla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad, por pasarte un ratito por el stream. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Seguimos, gente. Vamos acá a sweep. Nice. Vamos a agarrar un par de planetas. Como siempre. Bien, acá están bien posicionados. Sí, están bien posicionados. Eso también redirecciona a gente, así que vamos a esperar que terminen esas peleas. Bueno, está bien. Vamos a agarrar otros dos planetas más de esto, si podemos. Se los quitamos a alguien ahí. Vamos a corregir la posicionamiento acá. Vamos a ponerlo así. Oh, llegamos a los 40 millones de poder. ¡Qué rica! Voy a poner mi código por acá. A ver. A, B, M, W, 32. Y mi canal de Twitch también. Ahí está. Bueno, capaz que igual no tengo lugar. A ver. Ahora revisamos. Me queda atacar uno más. 145 este. Sí, se lo quitamos a este. Lo siento mucho, bro, pero yo también necesito esto. Ahí está. Se lo quitamos. Voy a revisar lo de Recommission Code. Ah, pero qué rápido que es esto, por Dios. Ah, eso fue más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, acá, gente, siempre lo mismo. Ataco que tiene más poder. Agarro los buffos correctos según lo que yo tengo en mi formación. Recruto guerreros mejores que los míos. O por lo menos recruto varios guerreros. Para poder asegurarme, como se dice, pasarlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, pueden utilizar. Si alguien quiere utilizar mi código, A, B, M, W, 32. B larga, obviamente, ¿no? Voy a ver si puedo borrar a alguien igual. No, están todos activos por ahora. Solamente tengo un espacio actualmente, ¿no? Le digo por las dudas si quieren utilizarlo, ¿no? Lo bueno que conmigo, ustedes saben que tienen asegurado que siempre voy a estar activo, ¿verdad? Bueno, voy a probar un par de veces acá, a ver. No sé, tres veces ponele, voy a probar. No chance, no chance. Probemos acá, a ver. Acá sí. Genial, porque acá puedo conseguir una banda de recursos. Diamantes, fragmentos. Lo de, como se dice, lo de encantar los equipamientos. Como se dice, ascension stones. Entre otras cosas más también, ¿verdad? Pero es complicado. Como ustedes pueden ver, es muy complicado. Lo bueno que podés esquipear, ¿verdad? Y te ahorrás un montón de tiempo, ¿verdad? Oro podés conseguir también, ¿no? Te quise enviar amistad en el de Bleach. Pero como no estás online, no me dejó. Ah, bueno. Igual lo vamos a jugar, Pantufla. El de Bleach. En algún momento ahora del stream lo vamos a jugar. Si me esperas un ratito, cuando me conecte, te conectas y me agregas. Dale. Gonzalo, ya convocar de Clan Uchiha. La meto a los torneos, pero lo malo es que la tengo en nivel 42. Y bueno, la va subiendo a poco, Kevin. Es la cuarta convocar más fuerte del momento. Dale, Pantufla, hagamos así. Ahí también podemos conseguir Spirit Champs, como vemos, ¿verdad? Aunque en este caso son de las azules, ¿no? Bueno, pruebo tres veces más esto, si no seguimos. Bueno, está bien, pudimos al final. Es que puedo completar hasta 10 pisos por día y entonces me gustaría... Lo logramos, perfecto. Día decir, me gustaría completar los 10 pisos hoy y lo logramos. Genial. Perfecto. Y este ya sabemos todos que es ilimitado, ¿verdad? ¿En qué server estás, en Bleach? En el server 1. Estamos en el server 1. Que si no me equivoco salió ayer, si no me equivoco. Lo vamos a jugar en stream el segundo día igual. Ya subí un vídeo en YouTube. Del primer día que lo encontré ayer. El juego de casualidad ahí en Facebook. Así que si quieren jugar conmigo, apenas lleva un día. Capaz que no llegó ni a las 24 horas todavía. El primer servidor, la verdad. Yo creo que no, igual. No sé a qué hora salió ayer, pero capaz que no llegó todavía. Por si quieren jugar conmigo y con Pantufla, andamos en el servidor número 1. Que ya sabemos todos que siempre el primer servidor siempre va a ser el más activo en todos los juegos, ¿no? Porque todo el mundo va para ahí. Entonces, si quieren sumar con nosotros, ahí andamos, ¿no? Bien, voy a probar porque estamos pasando pisos, ¿verdad? Ya que estamos, gente, aprovechemos el... En realidad se dice aprovechemos el bug, pero obviamente no está bugeado esto. Entro por primera vez en la tarde, dale. Te esperamos ahí, entonces. Nosotros voy a... Yo obviamente lo voy a jugar en el stream hoy. Al de Bleach, pero... Vamos a ir juego por juego. Ya saben cómo es esto. No podemos jugar todos los juegos al mismo tiempo, no. Vamos de juego en juego. Bueno, pruebo tres veces más, a ver. Una, dos, tres, F. A otra cosa mariposa. Seguimos. Agarramos un par de recompensas. Genial. Agarramos esto también. Genial. Ya saben que yo juego free to player acá, entonces todas las mejores recompensas ahí no las puedo agarrar. Pero no me molesta tampoco porque se puede jugar como free to player, ¿no? Eso es lo bueno. Si no se pudiera, la verdad me calentaría, pero como se puede. Recuerden que cada diez niveles, gente, ustedes pueden conseguir experiencia VIP gratis en este juego. En quest. Primero voy a agarrar esto. Ustedes van a main. Y acá en level 180, por ejemplo, me da 540 de experiencia VIP. Sí, gente. Si cuando tengan mi nivel, que yo soy 176, van a ser VIP 4. Yo creo que nivel 200, si no me equivoco, soy VIP 5. Sí, gente. Pueden conseguir experiencia VIP totalmente gratis en este juego. Lo cual, por eso es uno de mis juegos favoritos. Que, por cierto, el de Bleach, que solamente subí un gameplay por ahora, porque salió ayer en el server número 1. También se puede conseguir experiencia VIP gratis. Por si no lo sabían. Así que, de lujo. Vamos a poner VIP acá. Perfecto. Que también, si no me equivoco, es subiendo de nivel. En el de Bleach. Simplemente subiendo de nivel. Bueno, seguimos. Ah, tenía que hacer Wish, cierto. Dos veces acá. Bueno, vamos a hacer dos veces. Wish. Una más. Hay una juez que me pedía esto, lo que pasa. Acá en Adventure. Nice. Nice, nice, nada. Acá tengo que hacer uno también. Voy a tener que gastar 50 diamantes. Pero está, no importa. Se hace, ya está. Listo, ahí está. Ataca Planelsa. Bueno, me faltan dos acá. Y estos dos no los puedo completar porque no recargo, no meto dinero, ¿no? Tres días más para que se reinicie eso. Ok. Perfecto. Voy a revisar Shenron. ¿Hay algo que pueda subir? No. Está, me voy a poner las recompensas gratis. Si creas una build en el de Bleach, me meto. Hay que ser VIP 3. Pantufla. O sea, que tenemos que subir o de nivel o meter dinero. Y yo no quiero meter dinero. No me cuento actualmente estable como para meter dinero en los juegos. Por eso dejé de meter en todos los juegos que tengo en el canal. Subiendo de nivel en algún momento podemos crear un clan. Porque podemos conseguir experiencia VIP gratis. Pero no puedo meter dinero, sinceramente. Actualmente no. Estoy gastando mucho dinero en mi perrito que está enfermo. Entonces no tengo dinero para meter en ningún juego, sinceramente. Es la verdad. Independientemente si me quieren creer o no. Esa es la verdad. Estoy gastando platales en la veterinaria. Platales. Pero platales, platales. Y no me quedo nada corto con lo que les digo, la verdad. Platales estoy gastando. Vamos a tener que esperar subir un par de niveles y de ahí ver. Acá. Ah, compramos esto igual. ¿Para que en alguna vez alguno de nuestros suscriptores de nuestro canal recarga y crea clan y nos unimos todos ahí en una de esas? ¿Quién sabe, verdad? Lo veo improbable, pero bueno. Puede pasar. ¿Por qué no? Puede pasar. Esto tengo una mala suerte para elegir. Lo intenté, eh. Y gasté una banda de diamantes. Lo intenté, pero no tuve suerte. No sé ustedes, pero yo no tuve suerte ahí. Bueno, vamos con la raspadita acá. Gonzalo, ¿cree que el evento de Ninja Top salga al final de este mes? Yo creo que sí. Ya agregaron la bestia nueva esa. Que va a ser bestia top. Si es como en el Fury, va a ser... La bestia va a parecer el top. Como si fuera un Ninja Top. Así que va... Si es como en el Fury, si se repite el evento, tipo va... Vas a poder elegir o fragmentos de la bestia o fragmentos de Ninja Top. Entonces, calculo que ahora dentro de un par de días debería salir ya ese evento. Y yo, por mala suerte, no tengo oro. Tengo un K de oro porque me lo gasté todo en el evento de convocar. Así que, en mi caso, va a ser poco lo que pueda gastar. Pero calculo que, no sé, por darte un estimado, si es que te tiro un estimado, una o dos semanas más o menos. Capaz que menos, incluso, de una semana. Por tirarte un estimado. Pero tampoco estoy tan seguro. Simplemente te tiro un estimado y cómo podría ser el evento. Nada más que eso. Que lo máximo que vas a poder gastar son 12K de... De... Bueno, en el Gendariz, 12K de oro, ¿no? Lo máximo. Ah, bueno. Podés recargar, ya es un tema aparte. Pero yo te estoy diciendo cuánto podés gastar de tu oro. Seguimos, gente. Bien, vamos a arena, ya que estamos... Entonces, ese evento de la bestia va a valer demasiado la pena. Va a valer la pena demasiado. Ya sea gastar tu oro o recargar, ¿verdad? En mi caso, yo, bueno, gastar oro. Pero como solo tengo un K de oro, nos jodimos, ¿verdad? Nos jodimos, nos jodimos. Me lo gasté todo en el evento de convocar. Ya saben cómo es el tema, ¿no? Pero no me arrepiento tampoco, ¿eh? No me arrepiento. Bueno, vamos a gastar todos los intentos acá. Este también nos tiene un par de acá. Bien. Acá también, bien. Este tiene un par, aunque sea... Están todos secos de medalla. What the fuck. Están todos secos, secos de medalla. El final de la season es mañana. Bueno, mañana vamos a gastar de estos que ustedes están viendo acá. Ah, mañana. No hoy, mañana. Hoy simplemente me quedo en el top 7. Listo. Y yo, y yo acá también. Bien, 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 bien. ¿De qué parte de Uruguay sos? Actualmente resido en... O bueno, vivo en Montevideo. En la capital. Pero por el momento me dieron casi un K de oro. Nice. Igual yo estoy seco. Tengo solo un K de oro. Estoy seco. Cuando digo que estoy seco es que estoy jodido. Porque no tengo oro. Pero bueno. Tiraré con la secundaria. No sé. Igual la secundaria tampoco tiene tanto oro. Mi secundaria no tiene tanto oro. Acá, gente, les voy a mostrar aunque sea una pelea para que se entretengan un poquito. Vamos por ahí. Sos del cerro, mirá. Sabes que yo vivía... Antes de mudarme a Javro de Berri hace unos cuantos años. Más de 10 años. Vivía en Santa Catalina que está al lado del cerro, si no me equivoco. Bueno, en Omnium llegas al toque. Vivía hasta los 11 años, si no me equivoco. O 12 por ahí. Hasta los 11 creo que en Santa Catalina. Y yo conocía bastante el cerro. Porque íbamos muy seguido. Y después me mudé a Javro de Berri. Que está prácticamente al lado de Piriápolis. No sé. A unos 15 minutos de Piriápolis en Omnium. Y me mudé hace dos años aproximadamente. A Motivideo. Y bueno, hasta ahora estoy en Motivideo. Y estoy en Malvin Norte, si se llama acá. No sé. O Complejo Maroña. Bueno, Maroña, podemos decir. Así que bueno, acá andamos en la capital otra vez. Rompiendo los cocos. Igual, si estoy sincero, extraño mucho a Javro de Berri. Vivir ahí es hermoso. Es hermoso, la verdad. O incluso veranear. Si pueden veranear ahí, es hermoso también. Veranear ahí en Javro de Berri. Bien, seguimos. Acá ya terminamos todo, gente. ¿Qué más podríamos hacer? Déjame revisar un poquito. Bueno, esto. No sé, agarro este. Bien. En Trial yo creo que hice todo acá. Me faltaría Tantravel, pero no lo hago acá. Ya hay un tutorial donde te lo muestro completo. Y te digo qué buffos y todo. Cómo completarlo. Y te doy los mejores consejos en ese tutorial, ¿verdad? Que lo expliqué al inicio del vídeo. Cómo ir al tutorial para ir a verlo, ¿no? Bien. A ver, Pantufla, si me agregas alguna de mis redes sociales. Y algún encuentro de anime o algo. Si es que te gusta el anime, ¿no? Cuando hagan acá en Motivide algún encuentro de anime o algo. Vamos juntos ahí. Que yo no tengo... Sinceramente no tengo amigos acá en Motivide hoy. Pero me gustaría ir a algún encuentro de esos, ¿viste? Y esas cositas estarían buenas. Al menos a mí me gustaría, ¿no? Pero como no tengo a nadie conocido por acá. Y como soy recontra antisocial, pero mal. ¡Oh, Kiryu! ¿Cómo estás, hombre? Bueno, seguimos. Ok. Yo tengo 2K de oro tal vez. Y cuando venga el evento de la bestia, tal vez tenga unos 7 o 8K. Ojalá yo también tenga más o menos eso. Ojalá, Kevin. Ojalá. Vamos a utilizar los recursos que no tengan tiempo. Vamos acá también. Kiryu, next game, Fury Fighter, ¿ok? Bueno, seguimos. Vamos con esto. Bien. Vamos a utilizar todo lo que no tenga tiempo. Nice, Kiryu. Ok, okidoki. Le hablo en inglés, gente, a él porque él no habla español. ¿Ok? Le digo por las dudas. Tanto a los que estén en el stream como para los que estén viendo el vídeo. Le digo por las dudas. Tampoco mi inglés es la gran cosa, ¿eh? Me voy a equivocar mucho. Voy a almorzar al rato. Vengo, dale, pantufla. Habla inglés. Bálvaro. Sí, tampoco es... No es muy bueno mi inglés. Es simplemente... Normal, por así decirlo. Se intenta. Hago lo mejor que puedo. Pero no es la gran cosa, ¿no? No me voy a decir, ay, soy un pro y me sé mucho el inglés. No, no. Vamos acá. Ok. 10 fragmentos de moro. Nice. Tenía esperanza de conseguir más, pero no, no, no pude. Qué lástima. Bueno, vamos acá a ver. Equipamiento. Primero vamos por más. Para ese equipo, que es equipar rápido. Después, un equipo, recuerden que es desequipar todo. Acá pude cambiar dos equipamientos, creo, o algo así. Vamos a probar todos nuestros guerreros principales, obviamente. Ok. Después vamos con el resto, a ver. Este me gusta equiparlo bien. Ahí lo equipé, genial. Estos también me gusta equiparlos bien. Joder, bro. Bueno, ahí le pude poner unos mejores pantalones. Vamos a ver con el resto, a ver. Van tomando forma mis guerreros, por lo menos. Oh, Rey. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por pasarte un ratito por el stream. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo bien, gracias. Con mucho, 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 pero mucho, mucho frío. Por eso estoy tan abrigado, hasta con un gorro. Pero bien, 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 bien. Llevándola. Arrancamos tarde el stream, pero acá estamos. Está muy bueno el juego. Pero tengo que ver si se puede descargar gratis o... ¿Se descarga por Steam o qué onda? Si me podés explicar por acá, te lo agradezco y te leo, obviamente. Acá está un lado, pero igual hace calor. Si se descarga gratis, pero por Steam, ¿no? Eso es lo que es mi pregunta, por Steam. ¿O por dónde? Me gustó. Si me preguntás si me gustó, me gustó, sí. En cualquier página se descarga. Bueno, pasámela por Discord, después la página oficial y lo descargo. Pásámelo por Discord. Cuando termine el stream lo descargo, porque vos sabés que el stream consume todo el internet. Y no puedo ponerme a descargar mientras estoy streameando, no puedo. El OBS me consume todo el internet que yo tengo actualmente. Hola Emerson, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá streameando un ratito con la people. Rompiendo los coquitos, por así decirlo. Pero acá bastante bien, estamos bastante chavos, por suerte. ¿Y tú, todo bien? ¿Qué me cuentas? Ya ahí te paso, dale. Pásámelo que yo lo descargo hoy. Después de terminar el stream, subir los vídeos a YouTube. Lo descargamos. Kiryu, después de este juego, jugaré Fully Factor, ¿ok? Nos vemos Juan, cuídate. Muchísimas gracias por pasarte un ratito por el stream. Yo sé gente que siempre lo repito, pero realmente se lo agradezco porque no solo me incentiva a mí, sino que me ayuda a crecer un poquito más mi canal de Twitch. Se lo digo de verdad, me ayuda un montón a mí. Por eso muchísimas gracias. ¿Acá tengo destroyer rojo? No. Siempre reviso esto por las dudas, si tengo alguno que cambiar para rojo o legendario, ¿verdad? Intink, no tengo acá. Intink significa instinto, obviamente. Acá Fully, que es fusión. No tengo tampoco. Ok, acá este es Angel Divine, ¿no? Sí, no tengo tampoco. Tammothody 2. Destroyer, calculo que no tengo, ¿no? Siempre revisen por las dudas esto, gente. Recuerden que hay tutoriales de esto, pero esto se desbloquea cuando lo tenga Mythic más con una estrella. Si no, no pueden desbloquear esto a su guerrero, ¿verdad? Voy a fijarme lo de Awakening, calculo que nada, ¿no? No. Está bien, está bien. Está bien. Demoro que den 33 y 50. Al próximo evento demoro, lo reclutamos. Aquí todo bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Espero que no te asuste, Batu. Es en el de A Space. Ah, la idea es que nos asustemos. Si no, no nos estamos divirtiendo en el juego, ¿verdad? La idea es que nos divirtamos. O eso es lo que uno busca, por lo menos. Divertirse. Bueno, digamos si hay algo más que me haya faltado por hacer. Me parece que no. Juego tan rápido que después no me doy cuenta, literal. Juego muy rápido. 2600 de Ascension Stones. Ok, hay que juntar 8K o 7K, algo así. Pero bueno, gente. No nos queda más nada por hacer, lastimosamente. Lo bueno es que llegamos casi a los 41 millones, porque voy por la mitad acá. 40 millones de poder, qué demás. Qué demás. Me encanta esto. Cómo voy progresando, ¿verdad? Sin depender de... Sin depender de nadie, ¿verdad? Sin depender de plata real. Ahí va, no me salió la palabra. Bueno, vamos a ir despidiéndonos por acá. Te iba a hacer una pregunta sobre dos personajes de Ingestone. Dale, pregúntale mientras me voy despidiendo en este vídeo. Porque no tenemos más nada para hacer. Mi nombre es Gonzalo Sosa y fue un placer el día de hoy traerles un vídeo más de este juego de Dragon Ball 2023 llamado Super Soul de Zeta o Super Saga Zeta, ¿verdad? Y si no me equivoco, tiene otro título, pero... Que termina Zeta, pero nunca me acuerdo. Voy a ver si algún día lo encuentro y lo anoto, ¿verdad? Lo tengo que buscar y lo tengo que anotar. Así después me lo intento aprender de memoria. Como siempre, en la descripción del vídeo voy a dejar el índice de Carajuego, mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp, mi canal de Twitch, cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva. Bienvenido sea en la caja de comentarios de YouTube. Siempre que esté streameando o grabando, tenedme un poco de paciencia porque obviamente si estoy streameando o grabando, yo no te puedo responder porque estoy concentrado acá. También, si te gusta este tipo de contenido, por favor dale un like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta, ¿verdad? Sobre todo es muy, muy, pero muy, 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 muy importante tu comentario y tu me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Simple. Porque gracias a eso, YouTube con su algoritmo recomienda el vídeo a más personas. Tan simple como eso. Entonces, podemos traer más personas, ya sea a este juego, a nuestro grupo de WhatsApp, a YouTube, a Twitch, ¿verdad? Entonces es un ganar tanto para ustedes como para mí. Porque crecemos por los dos lados, por así decirlo. También, ¿cómo se dice? Vamos a atacar este, sí, vamos a atacarlo. Ahí va, bien. Entre todas las listas de reproducción que hay en mi canal, que son varias, una se llama Super Saga Z, que es como pongo siempre los títulos cuando subo un vídeo en YouTube de este juego. Vas a encontrar vídeo, review, personajes, los cuales evaluamos, traducimos, vamos, consejos, etc. Hablando de un personaje por vídeo. Tutoriales que van enfocados más para los nuevos, pero es para todos igual. Algún que otro vídeo de reacción de cuenta de nuestros subtítulos de nuestro canal. Y gameplays desde el día uno hasta el día de hoy. Enumerados y ordenados en orden de color lógico, mostrando progreso en mi cuenta principal, gente. Eso fue todo. Cuídense y se les escribe mucho hasta mañana. Bye, bye.